¡Araquiri! ¡Araquiri! ¡Tallarín! ¡Tallarín! ¡Bruzli! ¡Piñonil! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mío es hacer Rapforzado Follar con putas De los contactos A tu hermana Meterle mano Meter la saja En supermercado Junkie muerto en descampado Soy martir crucificado Soy más bueno que los malos, controlando todo el mercado Mis dedos manchados de dorado, dentro de tu pussy rosado Me siento un hombre afortunado, mis cojones diez cuadrados Yo he tenido fugas, antes que tu, marrones sucios Antes que tu, he pasado trujas, antes que tu, he jodido a socios Antes que tu, he follado con putas, antes que tu, he tenido negocios Antes que tu, antes que tu, antes que tu La ruina está echada, todo, todo, nada Yo no estoy aquí por mariconadas Escuchar tu mierda, me dar gadas Ese coño en el fondo me importaba Yo mero mero, 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 más dinero, mero, 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 m en chanclas o en airmax, la niña tiene buenos airbags, necesito jambas, que no estén con el tampas, porque no me gusta la sangría, yo soy más de absenta y cubatas, esto no es pa' que lo escuche la mamá, estoy muy tranquilo, solo quiero que me saquen los líquidos, camisa o bolito, me dice que quiere 10 euritos, ay que quiere 10 euritos, ay, Richard Mangosta, el niño polla, tengo mandanga, Richard controla, tengo los mandos de la consola, llevo el volante y tú mi bola, 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 coge la palanca de cambios, al final te subo agrio, coge la palanca de cambios, al final te subo agrio. Gracias. Gracias.